Tengo que ser siempre el mejor Mejor que nadie más Bienvenidos sean todos Una vez más, ya por fin a esta serie Que es Pokémon, en la cual Continuamos con esta aventura Así que vamos a continuar, que ahora estamos En el Scythe S.A. Y vamos a conseguir la Ultra Ball, la Master Ball era Nos estás dando Muchos problemas Bueno A ver Pascual Como el Pato Pascual Es que no me la quiero jugar O sea, Germán hizo lo que se haga, cambio Y ya, de ahí ya no más Adiós Pascualín ¿Qué? ¿He perdido? ¿Qué? ¿He perdido? ¿Qué opinas del laberinto del edificio Scythe? Pues va a estar medio complicadín Pero pues, nada que no pueda resolver ¿No? A ver este donde nos lleva Ryan, ¿qué tiene? Ah, creo que le puse Defensa en vez de dársela F Hay que cuidarnos de eso, eh Golbat Esta vez Esta vez nos hacemos de ti Pero así inmediatamente, eh, no No voy a dejar que me mates esta vez Ah, hermanos Tenéis que vengarme Eran cuatro hermanos Dijo, ¿no? Anda, Germán y está evolucionando Ya entró a Hogwarts, Germán y, eh, ahora sí Ahora sí, Germán y ya Entrando a Hogwarts Ya Aquí aprendo que ataque Cadabra Confusión Ah, muy bien, muy bien Ya podemos pelear contra los Kofix Mis hermanos se encargarán de ti Ok, eso dices tú, pero Lo dudo Uy, se quedó a uno de vida Uy, eh, no, todavía no está afuera Bueno, ahorita sube de nivel Carajo, para decir ¿Qué debería hacer? Pues, llamar a la policía Mira, vienes aquí Dices ¿Aló? ¿Policía? ¿El Team Rocket? ¿Qué está haciendo de las suyas aquí? Necesito refuerzos Porque un niño Está haciendo todo nuestro trabajo Policía Ups ¡No se impade! Pues, la verdad es que O sea, no Pero sí ¿Crees poder contra él, Germán y? Uy Un informe sobre los Pokémon Confirmados más de 350 técnicas Pokémon Un informe sobre los Pokémon Se ha confirmado que los Pokémon evolucionan cuando se realiza un intercambio Estoy haciendo revisión de calidad de que no haya drogas aquí Oye, este lugar es muy peligroso ¿Puedes venir a salvarme? Pues no puedes Sería horrible que el Team Rocket se hiciera con las 7 PSA o con nuestros Pokémon ¿Por qué? El Team Rocket buscaba los Master Ball para poder atrapar a cualquier tipo de Pokémon Así es Master Ball ¿Qué te retrasó, Rodolfo? Jajajaja, sabía que parecería si esperaba aquí, supongo que el Team Rocket te retrasó, aunque no me importe De mi he sido azafrán, y decidí esperar a ver si mejorabas Azafrán, azafrán, ¿me viste? Sé que era ¡Qué ticioto! Ya están mamados, ¿eh? Alza llamas Apenas Last dois Ah, deseenme suerte, amiguis Rayo Híjole, me hubiera usado doble equipo No le hago nada Ah, claro, es que no le hemos puesto el ataque ese poderoso de... eléctrico Se protegió Vamos a agregarle, ahorita terminó en este combate el que nos dio este, el Teniente Surge Porque no se lo puse, si no me equivoco Vamos a quitar el ataque rápido y le ponemos ese Brown Light Brown Light Sí Cambiamos Cambiamos El plano lo tiene evolucionado, eso es raro Bueno, el inicial sí lo tiene, tuvo Bien, este sí lo tuvo un poco, aquí se lo tuvo una ya igual que yo al máximo O sea, necesitamos que Pikachu No, mis plantas Necesitamos que Pikachu mejore Bueno, yo creo que con ese ataque a Pikachu Ya hacemos que sea más decente Eh, no Este también ya no tiene al máximo, eh, al máximo de evolución A ver, Brian Jaja Así que ya estás para luchar contra el Jefe Rocket Pues sí Bien, Rodolfo Sigo mejorando y avanzando Consultando mi Pokédex Voy a saber cuáles son los más fuertes Y cómo evolucionan Voy a la Liga Pokémon para derrotar a la Antomando Voy a ser el mejor entrenador del mundo Rodolfo, que tengas suerte, no te tardes No te des demasiada paliza Ay, los vidrios A ver, ¿qué me dices tú? Hola, tú eres el Jefe Rocket ¿Has venido a salvarnos? Pues gracias Voy a darte este Pokémon por habernos salvado Un Lapras, muy bien Zip Vamos a ponerle Newt Y entramos Hola, Rodolfo Volvemos a encontrarnos Presidente, ya estábamos hablando de algo muy importante No te metas en los adultos de los mayores Lo sufrirás, mira Muy bien, Giovanni ¿Se dan cuenta cómo los edificios tienen que ser tremendamente altos para que Los Pokémon que mandan estos tipejos puedan pelear aquí adentro? Con un lanzallamas derrota todos tus Pokémon, no te preocupes Reinhard No, gracias No vamos a dejar a Harry al nivel que quería dejar, o sea, al 50 Este lo derrotaré Sí Muy bien, 50 ¿Qué cangas gano? Ganza ya más patín Pobre cangurito Un ataque ala Perfecto Needlequick She's the killer queen La-la-la 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 Para-pa-pa-pa-pra-pa Uy, la Nidoquen Subvivió más que el Nidorino Ah, pero es que no era Nidoquing ¿Verdad? Supongo que con esto lo maté Si lo mató, no necesito curarme Ok Ah, he vuelto a perder Qué mal, arruinaste a sus planes con respecto a Scythe Pero el Team Rocket no caerá jamás Rolfo, no me olvides jamás que todos los Pokémon son para el Team Rocket A hora de morirme Pero Volveré Ah, sí, cierto Gracias por salvar a Scythe Jamás olvidaré que nos salvaste en este peligroso momento Me gustaría agradecértelo de alguna forma Yo puedo darte muchas cosas Toma Puede que te interese Gracias No puedes comprarle en ningún sitio Es nuestro prototipo secreto de la Mastermind Puede atrapar a cualquier tipo de Pokémon Pero mejor que no se lo digas a nadie Aquí dice la Secretaria Gracias por salvarnos Estamos agradecidos Eso fue lo que dijo, ¿eh? ¿No hubo edición ahí? No, claro que no Dijo eso Qué flojo eres, Rodolfo O sea, bajaste dos pisos en ascensor Le chiste sin ayuda al Team Rocket Qué increíble Pues sí, porque ustedes están bien imbécilos Gracias por escribir Pero espero verte pronto Oye No me des mi carta Ah, no La copia no es muy mona Puede darle Voy a darle Un Pokémon Recibí más PP como ribano Sirve para aumentar los PP de maldito de un equipo Creo que voy a usarlo como ayuda potente Que tenga pocos PP Sabrina Los Pokémon Psíquicos Uy, sí, es cierto Pues nos vamos con Charizard ¿No? Necesitamos el Hipnasio de una vez No El Hipnasio será para la próxima Entonces eso vamos a dejarlo para la próxima Los tipos Psíquicos Porque pues aquí al Brian ya le ganó a Sabrina Entonces El siguiente episodio Será la lucha del Hip El Hipnasio Psíquico Chao